Abro conmigo y he vivido ma'o Cuando me acuesto en mi cama Abro conmigo y he vivido De mejores mentiras En tu corazón no he vivido ma'o Que me parece mentira Lo que he hecho contigo De Madrid a un bello De Madrid a un bello De mejores mentiras En tu corazón no he vivido ma'o De mejores mentiras En tu corazón no he vivido ma'o De mejores mentiras En tu corazón no he vivido ma'o De mejores mentiras En tu corazón no he vivido ma'o De mejores mentiras ¡Gracias! 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 Yo vengo desde el sur, sur de Sevilla, semana de vacío Yo vengo desde el sur, sur de Sevilla, de donde la mujer me levantó El sur, sur de Sevilla, semana de vacío Y un abrigo en la doctorilla, el señor abrigo El sonido de tambores y cormentas, de varios años de la barrieta